La presidenta de Panamá, Isabel de Saint-Malo, pidió a los países iberoamericanos su respaldo para enfrentar la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Saint-Malo cataloga esta decisión de la Unión Europea de ataques infundados. Además, asegura que la misma es realmente sorpresiva luego de los avances que ha emprendido Panamá en materia de transparencia fiscal. Es un tema relevante para el desarrollo y queremos solicitar su respaldo, dijo Saint-Malo, quien también participó en la segunda reunión de cancilleres iberoamericanos. Allí, en este foro, cuestionó cómo vamos los países en vías de desarrollo a concentrarnos en el bienestar de nuestros pueblos si tenemos que defendernos de ataques infundados. Esto dijo Saint-Malo, quien, a su juicio, dice que la decisión de la Unión Europea de incluir a Panamá en la lista negra es una acción que desconoce los claros avances emprendidos por su país en materia de transparencia. Recordemos que en esta lista negra de la Unión Europea también se encuentran Samoa, Americana, Berén, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marchal, Mongolia, Santa Lucía, Somoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Gracias.